Hola, el día de hoy estuvimos en Collector Fair. Estuvo padrísimo. Hubieron varios actores de doblaje, como por ejemplo Sebastián Albavera, Carla Falcón y Pepe Toño Macías. Estuvo super padre. Aquí a mi lado tengo una gran actriz del doblaje. Ella es Carla Falcón y nos va a contar un poquito de su carrera. ¿Cómo te preparas para un nuevo personaje? El doblaje todo es muy rápido, todo es express. Te preparas muy, muy rápido, pero haces un análisis express de personaje, lo que te platica el director y todo lo que te pueda dar visualmente lo que estás, ahora sí, que lo que estás viendo. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu abuelita? Claro, mi abuela fue mi gran ejemplo de trabajo, de pasión y de amor y ella fue pionera realmente del doblaje. Ella se dedicaba a hacer radionovelas. El doblaje no existía. Digamos que lo inventaron para la gente analfabeta que pudiera escuchar las películas sin tener que leer los subtítulos y toda la gente que se dedicaba a la voz actuada como ella, que hacían radionovelas, fueron los que empezaron a hacer doblaje. Ella realmente fue de las primeras en hacer doblaje. ¿Cómo puedo empezar en el mundo del doblaje? Recordemos que el doblaje es una especialidad de la actuación. Es como si quieres ser médico, cirujano, estético, tú eres médico general. Es un poco lo mismo. Eres actor y te dedicas a entender la especialidad de doblaje. ¿Cuál fue tu reto al doblar el papel de Joker? ¿Por qué tan serio? Pues el reto fue que es un personaje oscuro, muy oscuro. Yo no me manejo en ese lado. Sin embargo, como somos actores, tenemos que buscar recursos para poder llegar a ese lugar y ese fue un reto. Tentar de proyectar como toda esta maldad que tenía dentro este personaje y de proyectar como todo este caos interno que traía y poderlo hacer desde un lugar que no conozco. ¿Cuál fue el primer personaje al que usted le hizo doblaje de voz? El primer personaje es un personaje que hice hace muchos años una caricatura. El primero era una caricatura. Lo hice con Rubén Trujillo y se llamaba Las aventuras del profesor Timberwood, que casualmente era un médico veterinario. Yo no era, bueno, no, yo era el profesor Timberwood porque salía con cuatro animalitos que iban como en una nave ayudando a diversos animalitos que estaban como en situación de peligro en diversas partes como del mundo. ¿Cuál es la película que más le ha gustado dirigir? Pues la verdad es que todas, siempre que tomamos un proyecto siempre todos son como importantes. Creo que no tengo como una favorita. Ya todos son importantes y a todos les ponemos el mismo cariño. Sin embargo, híjole, no, no te puedo decir que alguna en especial porque todas son especiales. ¿Un tip para todos los chavos que están iniciando esta carrera de doblaje? Un tip, pues que se pongan a estudiar, que estudien actuación, que estudien canto, que estudien algún instrumento, que estudien, que estudien, que estudien, que estudien para que se les abran como más posibilidades. Sebas, sabemos que te han tocado personajes padrísimos y uno de ellos, la película de Luca. Seguramente fue un reto a su esposa. Pues la verdad es que sí, porque dije, quiero que salga esto lo mejor posible. Por ser una película de pintar algo con tanto peso como fue Luca, pues sí, la verdad es que me intenté esforzar lo más que pude para hacerlo. ¿Cuál fue tu primer personaje en hacer, o sea, tu primer llamado? Fue un personaje episodico en una serie llamada Game Shakers. Eran como 20 looks, pero sí, me tardé mucho por la falta de experiencia que tenía en esos momentos. En ese llamado me dirigió Elsa Cobian, quien fue una de mis maestras. Nos vemos el próximo año de Collector Fair. ¡Adiós! ¡Gracias!